Hola amigos y amigas de Youtube, hoy les voy a enseñar a mi nueva Casimirita Ella se llama Camila, pero es más chingueva Yo les hice sus muñitos y su pañalito Luego les enseño como hacer el pañal y los muñitos Bueno, les quiero agradecer a Mami y Susi Team Que me enseñó a cuidarlo, a bañarlo y a darle amor, mucho amor Por cierto, he dicho muchas veces esto, pero nunca le pongo un gen antibacterial en nosotros Y cuando le haya fiebre, compren el tenga Y bueno, viene Blueberry, Cherry Blueberry Este, por encima de cosas O sea, ella es muy buena, también Mami y Susi Team Y Mami y Susi Team es Blueberry Por favor, por favor Por favor Cuando vayan a A Destroyer ¿Pueden grabar? Es que lo he visto, pero No les he encontrado O comenten, por favor Y agríbenme a Face Soy Belén Es que así es mi hija de nombre Y yo soy Nicole Gómez Del canal Nicole Gómez Bueno, les quiero mandar un saludo a Mami y Susi Team Y a Blueberry Eres muy buena Y también a Destroyer Bueno, eso fue todo Si les gustó Denle like No like Agregren a sus favoritos Agregren a sus favoritos Comenten Y comparten Y suscríbanse a mi canal Gracias